Teofi ya los perdí Ya vas somos Ya encendiste tu micrófono Ya te fui Por acá porque está cerrado Vas, tú dale, ahorita te alcanzo Vamos a seguir con la ruta ¿Cómo vas amor? ¿Te vas invirtiendo? Bien, me voy divirtiendo Está bien divertido esto Hay que esperar porque si no la camioneta nos puede tirar Es como tío, no quiero esperar a él Ah bueno No es treinado si pasamos De repente se sienta como se derrapa la llanta Sí, es raro cuando se derrapa Uy, en medio Lo único que sí me da cuscuz son las sombras Porque no alcanzo a ver si hay vados o no Aquí adelante, pues por donde puedas Sí ¿Ahí vienes? Sí, aquí voy ¿Oyes? ¿Qué? Me estaba jalando la zanja ¿Para dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecha, de frente, de frente Todo así como va la bajadita, así No te veo, pero ya voy derecho ¿Ya me viste? ¿Me escuchas? Sí Pues escucho porque traigo el micrófono No se distingue Este... ¿Si vienes? Dale, 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 dale Sí, 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 ahí voy, ahí voy Ah no, sí ya Que ya que ya viene ¿Alguien ve? Sí ¿Le damos o le damos? Que le des Vamos bajando Vamos bajando Terminamos la ruta con Javi Vamos a hacer el descenso Y de aquí vamos a buscar Dónde acampar Antes tenemos que pasar a almorzar algo Ojo y no ponches esa vuelta que se dio Su derrapada ¿La grabaste? Sí, la vengo grabando En romeras otra vez Sí, está para prender Para perderle el susto Saquen la foto Qué bonita vista Ya la pasé bonita, ahora sí Primero voy a ver cómo la baja Va, ya vi cómo la bajó Ya me bajo yo Ay no mames Dale, dale La pasas tu primera, ¿no? No, yo no Dale No, dale tu primera, vas No, dale ¡Vas! Vamos formados Andale, por favor No frenes, dale fuerte, fuerte, fuerte ¡Uff! ¡Eso! Vale, pues yo sí me voy a caer ¡Uff! ¡Eso! Vale, pues yo sí me voy a caer ¡Eso! ¿Más bien? Sí Ah, pues ya bajamos rápido Ah, pues ya bajamos rápido ¿Por ese mismo camino o por donde pasamos nosotros? Nosotros nos vamos por donde... El ñame Ok Y hay una rampa para ellos Ah, ok, ok Agarramos hacia abajo Agarramos hacia abajo Agarramos hacia abajo ¡Hola, padre! ¡Ay! ¿Estás bien? Todo bien, todo bien, todo bien Creo que ya los perdiste No No Ah, ya te dije Ya estamos otra vez por donde veníamos Tengo la mitad de la pared, ¿no? Ajá Así puede, así puede, así puede, así puede ¡Woo! ¡Está hui hui! ¿Qué harías? Si no me gustaron las motos Pues no ando bien en moto Bendita locura Después de todo lo que subimos ya esto ya no es nada No, pues ya no Yo le doy despacito Yo no estoy loco como tú ¿Cómo vamos? Excelente Yo creo que de aquí a San Pedro vamos a buscar un poquito más Ahí está Estoy grabando ya Te sigo, ¿no? Porque no sé camino Ya es hora de seguir la ruta Y aquí dice que es a la derecha A ver si no nos pierde este pinche GPS ¿Qué es? ¿Qué es para acá, pollito? ¿Qué es para acá, pollito? No veo nada de acá para ese Y aquí nos vamos a ir bien pegaditos a la línea amor Porque hay mucho transporte pesado No sé si estábamos en Tulancingo ya cerquitita ¿A dónde se va la pasión ahorita? Pues... Acaso Chitlán Sí, ya venimos de Tulancingo Vale, vámonos Sí, derecho A ver si es por acá Sí, sí es por acá Sí, sí es por aquí Te cruzábamos y era para la izquierda, ¿no? ¿Aquí? ¿Dónde me he metido yo? Ni yo Ah, sí es por aquí Buenas tardes Buenas tardes Este, una preguntita ¿Aquí es para acampar? Sí, pueden acampar ¿Sí? Estamos bien solitos, aquí en el bosque Estamos bien solitos, aquí en el bosque Bueno, pues hace demasiado frío Anoche por error dejamos nuestra ropa fuera de la casa de campaña No sé por qué Y hoy amaneció con hielo Tal vez no se va a ver, pero todo eso blanquito que estén viendo ahí Todo esto blanquito Es hielo Esto es lo divertido de salir Salud Tres Tres Más Tres Estos Pues nos vamos de aquí, un bonito lugar Les vamos a dejar la ubicación en la descripción del video Por si alguien quiere venir a visitar, la familia que nos recibió es muy hospitalaria Entonces, les recomendamos el lugar Tengo que levantar las fuerzas ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, para arriba es una casa Hubiéramos llegado a decir, ¿qué onda? Ya vinimos, ¿quiénes son ustedes? No lo sé, pero ya vinimos Para andar volviendo, me iba a ir para allá abajo Las vaquitas, vaquitas Entonces, realmente ahorita no tenemos rumbo No, en realidad no, no tenemos el rumbo Señor perro, lo voy a atropellar Está bien bonita su calle acá Buenas tardes Aquí no son perros, aquí son gallinas Guardianes, ¿viste? Agua, sé aquí porque puedo ver una zanja Ah, sí, ya la encontré ¿Puede pasar? Sí Sí conseguimos aquí, ¿no? Oh, mira, aquí hay un paso ¿Y aquí para dónde, señor guía? No sé, yo no traigo rumbo Solo estoy andando sin parar No, creo que ahora sí te metiste en la casa Sí, date la vuelta Guau Aquí nunca había venido Se ve muy bonito por aquí Se ve muy bonito por aquí Cuidado con ese vadito Ay, qué rico clima Acelera el hecho Es una ruta panorámica Uy, un río Es como para que le metan pie Más, ten cuidado porque de repente no se ven los vaditos Y se ve como que plano, pero no está plano Como rebota la mochila Mira, qué bonito ¿No quiere para dónde? Ay, la madre Ten cuidado Se mojaron mis pasapies Me paré Y se me resbalaron los pies Ay, Dios Donde se pudra una de esas Mira, mira qué bonita casa ¿Dónde picta estaremos vos? No sé dónde demonios estemos Ay, otro camino de madera Ay, qué chido Ya lo valió Ay, qué bonitas casitas por aquí Mira, ya vi un camino afrada Camino de madera Camino de madera Cuidado No, pues estoy buscando camino Pero creo que ya por acá no hay camino Ah, tú dale Ya sin nada, pues ya ahí a la gente le preguntamos Oiga, si se sigue el camino ¿Nos podemos dar de vuelta? ¿Por qué darte vuelta? No hay nada Tranquilo Vuelta Uy Perdón, señor vaca Es que Ay Ay, Dios Ahora sí me peso No, ya vámonos Vamos para abajo Para donde veníamos ¿Y si es ese camino? Pero tienen que salir a la carretera ¿Qué puede pasar? Tenemos tanque lleno Sí, abajo también hay un camino Pero no se ve muy transitable Pasa el momento para escuchar música Hay demasiados vatitas Aguas con este vato 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 Van a hacer pulque Algunos tienen perros Y otros vacas ¿Se siente frío el aire? ¿Y ahora para dónde será? Por acá, pollo Ya se acabó el camino Pues no sé Estamos perdidos Ya llegamos ¿Vamos a entrar a la cascada? ¿Vamos a entrar a la cascada? Sí, si quieres Están las cascadas arcoíris de Honey Puebla Es donde no te habíamos pensado venir Pero la ruta nos llevó Nosotros seguimos buscando La presa de Santana Que aún no encontramos Pero vamos a seguir la ruta La verdad están muy bonitas Las cascadas Tienen que venir Nos encontramos en las cascadas de Honey La ruta nos trajo hasta acá La verdad es que no podíamos venir Está padre Hay una tirolesa Que se ve interesante Para intentarlo Gracias Nos vamos a comer Recuerden que nunca estamos perdidos Siempre hay un plan Pero nunca se sigue Estapa A ver, vamos a ver Qué hay por el túnel Se ve perro, ¿eh? Sí, mira Pura hojarasca Ay, güey Sí, verdad Lodo, 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 lodo Mucho No, pero no me quiero caer Es que él iba a entrar con todo Pero está aguado Yo sí me metí It's up, no es bueno Está bajando la neblina Que perdidos, perdidos Pues no estamos Pero pues si nos hemos metido A propiedades No debíamos de haber entrado Pura neblina Calor Frío ¿Y aquí para dónde es? Después de que hiciera tanto calor Está bajando temperatura Ah, este era el cementerio ¿Quieres pasar para allá? A ver qué hay Para donde tome Además, hay una gasolinera ¿Y dónde tienes gas? Sí Tío, por si las dudas Guerra mágica Adiós Gracias por darnos de tu magia Nos tocó muy poca Siento que nos va a llover Es aquí a la izquierda Aguas con la Ramón Esto se ve bien tétrico Sí, ¿eh? ¡Wow! ¿Vamos grabando? También, no manches Esto está genial, ¿eh? Y me tengo que decirte Que ya está lloviendo, ¿eh? No hay nadie Ay, güey Aquí hubiéramos comprado Unas aguas Y hacer un cafiste Buenas tardes Oh, mira ese perro Está hermoso ¿Qué pasa? Ay, si pasas Tú, paso yo Oye, pero qué bonito Está aquí Mira, aquí están pescando No sé Se ve como de película Vamos a pasarnos Un cafecito Está bien padre Como siempre está todo En una película Acá de terror Esta la checamos antes de... Que te amo Pues muchas gracias por estar con nosotros Viendo otro video de Sea Traveling Y esperamos que sigan acompañándonos Otra cosa Dejamos un sticker de Sea Traveling En el transcurso del video Salió donde está Mándanos una foto Con el sticker Y tu casco Y te vas a ganar Un maravilloso premio Es una sorpresa Ya Bueno, está bien Sorpresa Estefi dijo que es sorpresa El primer en mandar la foto Es el que se lo va a llevar Esperemos público Por Instagram Bye Adiós